Música Comenzamos el año, esto es algo muy importante para los clientes, nos sigue dando el respaldo que siempre tuvimos, ahora mucho más. Adquirimos una concesionaria tanto en Río Tercero como en Río Cuarto, o sea, hoy somos el concesionario con mayor presencia en el interior del país. Realmente estamos muy contentos por ese motivo. Hace un año y medio atrás aproximadamente, inauguramos nuestra sucursal en Avenida Rafael Núñez. Seis meses después, concesionario digital. Hace cuatro meses arrancamos, que en realidad nos dieron hace un mes la concesión, pero hace cuatro meses empezamos a trabajar en la sucursal de Río Tercero y Río Cuarto. Tenemos la sucursal de La Plata. Eso nos da una presencia importantísima en todo el interior. Somos muy fuertes, tenemos todo el apoyo de Volkswagen, que también le agradecemos, que confíen en nosotros. Y bueno, el cliente se puede comunicar en cualquier momento, para que nosotros podamos asesorarlo, tanto en venta como en posventa. Como dato te doy, el mes pasado, el 60% de nuestras ventas fueron de Amarok. Después de Ticross, después Polo, Virtus, y después Goldtren y Fox también. Nosotros no esperamos que el cliente nos venga a visitar. Nosotros los vamos a visitar a ellos. Por cualquier contacto que nos haga, tanto telefónico, por web, por redes sociales, nosotros vamos, o lo llamamos por teléfono, o lo vamos a visitar. No, no, la B6, cada uno que la prueba, hace la prueba de manejo. Bueno, acá tenemos, lo pueden ver detrás de mí, que puede hacer la prueba de manejo, y realmente, una vez que está la prueba, la compra, y no se baja más. Y sí, casi el 30 o 40% de los clientes que prueba una Amarok, o cualquier otra unidad de Volkswagen, ¿no? Para eso tenemos 6 o 7 test drive, o prueba de manejo, a disposición de nuestros clientes. El 30%, como piso, lo pruebo y se lo llevo. Tenemos financiación de distintos bancos, pero la fortaleza hoy está en la financiación de Volkswagen. ¿De qué se trata? No, tenemos tasas de 5% a 12 meses, 12% a 18 meses, o también después puedo contar con 24, 36 o 60 meses. 60 cuotas fijas, no aumentan. Podemos hacer todo por teléfono, hacemos las transferencias vía banco, el cliente después tiene que venir a firmar la documentación, y por último, después venir a retirar, tendría que venir dos veces al concesionario nada más. Es plena vigencia, y como te dije, el mes pasado, el 60% de las ventas fue de Amarok, principalmente del sector del campo. Claro, se contacta el 0800, que está al pie de la pantalla, puede elegir cualquiera de nuestras sucursales, tanto Carlos Paz, Castro Barros, Las Rosas, que es Avenida Rafael Núñez, Río Cuarto, Río Tercero. Estamos al servicio de nuestros clientes, que nos llamen, que nos consulten, no nos molesta que nos consulten, hagamos o no hagamos la operación, queremos trabajar como si fuéramos una familia, y eso es lo más importante para nosotros. Bueno, gracias a ustedes y buen año para todos.